Si no me equivoco, uy, otra buena ulti, otra buena ulti, otro buen combo, y va deleteado Y doble kill, por favor En problemas, en problemas no tiene ulti, en problemas no tiene ulti Va a volver, y volvió, y volvió, y deleteó No, 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 no Uy, 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 bueno, bueno, triple kill de Roger, triple kill de Roger Y se lo carga, pero, ah, nah, 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 nah Colócate, auriculares Manito Y buena gente ¿Cómo le va? Bienvenido a un nuevo video de Moa Y lesen Bienvenido a un nuevo video de este canal Acá estamos De nuevo una nueva edición Y en el día de hoy Si es la mejor version del mundo Y déjame decirles Bueno, a ver Typer Helltaker Duffenshmirt Bon Todos los pro version Que han existido Este men Porque siempre está La típica de decir Ah, no, no No es ni Bon No es ni Typer No es ni Duffenshmirt Entonces no cuenta No, no Este Gusion No tiene nada Que envidiarle a ninguno Es increíblemente Pero realmente Increíblemente bueno Increíblemente rápido Y sobre todo Está en el top número uno del mundo O sea Está en la cima Eres el número uno Actual Si malo Tienes sano Que es el mejor Gusion del mundo No, no No, no es en la red social No, no es en la red social No, no es en el grupo Whatsapp Y Discord No, no es en la red social Cada vez que subí de nuevo Y también Sígueme en Instagram En todas las redes sociales Se encuentran en la descripción Simplemente Y toco o descubro Que voy Bien, acá tenemos que ver El mejor Gusion del mundo El para Kurumi Tokisaki Bueno Nombre Un poquito Asiático ¿Eh? El men De Malasia Si no me equivoco Esa bandera es Malasia No, Malasia Malasia O Myanmar Esa bandera es Malasia O Myanmar Uno de esos dos lugares Es 100% 100% Bueno Avisa Gusion Que no está Rogelio Avisa Gusion Que el Roger Se la aspira Vampira Mientras tanto Don Khalid Ahí como que Dando la vuelta Mostrando Entrando Saliendo Y Kadita Como diciendo Estoy acá Uy Kadita Lo agarró Lo agarró Khalid A dormir Khalid A dormir Khalid La vida Khalid Si no regenera Muere Si no Y a dormir Khalid Primera vaca Para Don Terilla Mientras tanto Gusion Con el farmito gordo Nivel 4 Bueno Fíjense que farmeó Y gankeó Uy Lo agarraron Lo agarraron Lo encontraron Tiene el bombo Tiene el combo No gasta el ulti No se falta La otra media Le tirando Para Lobby Para Lobby Y lo que juega 3 Para Don Gusion Bien Ready Blue Al muchacho Y Shoi en el bush A Shoi es muy difícil Engancharla Es muy difícil Engancharla O no O no Bueno Me callo Calladito Por ahí Calladito Por ahí Calladinho Calladinho Lo siento Lo siento Siempre que hablo La termino La termino Mufando Siempre que hablo Puede ser la top Número 1 del mundo Shoi Aunque la tagge El otro día Pero la termino Mufando Bueno Se va a hacer La tortugina Nomás Que opinan Del DPS De Gusion O sea Que opinan De la cantidad De daño Por segundo Que te puede hacer Gusion Porque Gusion Es más un héroe De Ojo Ole 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 La bailadiña La bailadiña Ay 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 Calid Lo mando a dormir Le dijo Brother A mi no me vas a hacer La del buff A mi no me importa que te hayan buffiado Yo soy el numero uno de Wushon Y como numero uno de Wushon te hago esto Y a dormir, uy que buena combo Que buen combo, lo espera, le mete, lo agarra Quiere retirar el cadete, que le clava la bolita Ulti de 3 segundos Claramente por eso no pudo Sacarse la doble o la triple Inclusive Si tenia el ulti va a ser Gigi Manito Bueno, caminante de la hierba Regeneración de maná sin blue Esta esperando a ver Si alguien se acerca, se acerca a Don Khalil Khalil que le mete el combo, Khalil que le mete el combo Cuidado igual eh, cuidado igual eh Tiene que gastar el ulti, lo espera, lo espera, lo espera Lo va a deletear, ahí lo deletea, ahí lo deletea Se lleva la kill y doble kill, ahora si Que buena, que buena Que buena, bueno Cuidado con Valir ahí que tiene mucho daño El daño piromaníaco de Valir No es broma, no es moco de pavo Valir y Exbor son primos por las dos Porque que yo sepa Valir, Exbor Y Tammu son los únicos héroes que manejan Fuego en Mobile Legends Quitando, quitando tiradores Si no me equivoco, uy, otra buena ulti Otra buena ulti, otro buen combo Y va deleteado y doble kill, por favor Juega muy, muy, muy épico Juega muy, muy épico Ah, que se hizo una triple Ah, que se hizo una triple Bueno, perdón, perdón, lo siento chicos El proy está, está viejo El proy está viejo, muchachos Me estoy guardando todo Todas las energías para la M5 Se dieron cuenta que cada vez que hablamos de la M5 Parece que falta un milenio Como que al principio del año Cuando terminó la M5 En enero, febrero Pasó rapidísimo Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio Agosto, septiembre Pasaron volando Es más, yo tengo una teoría ¿Ustedes no sienten como que la parte Del año en la que es verano Se pasa volando Y la que es invierno Se pasa lento? Claro, si me estás viendo desde España Es opuesto a lo que te estoy diciendo yo Porque en España Lo que para nosotros era invierno Allá es verano Y en verano acá es invierno Pero para mí sí Cuando es verano acá Se pasa muy rápido el tiempo Uy, 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 uy Calid Ay Calid Ay Calid Ay Calid, ay Calid El bufiado El domado Más que bufiado Se lo llamaría el domado Bueno, le mete daño a Zoe Y Zoe explotada La explotadinha Don Zoe A Doña Doña Zoe Se pone a las risas Comparte un poco de Cargajadas Tigreal Listo, termina la tortuguinha Nice Tortuguinha para el lobby Y creo que va a ir por línea top No, sí Va directamente a top Calid está esperando A ver, el equipo Vamos a aclarar los tantos El equipo enemigo No perdió ninguna torre Y casi que tira línea de bot Está nada Pero creo que va a caer Niña top Y cae línea de top Y otra vez a Calid Que lo baila El bufiado Bueno, sí Efectivamente cae línea de top No, no, no Rogelio llegó a defender A ver Vamos a rescatar algo de acá Si la Lely fuera un top global Esa Lely se hubiese tirado línea de bot 100% Porque la línea de bot Ni siquiera necesita Un esbirro adentro Para que Lely de un básico La termine deleteando Es más Hasta una Udora Le mete un básico a esa torre Y la torre cae Hasta una Udora Pero bueno El que nace con alma de tirar torres Nace con alma de tirar torres El que no, no nace Uy, uy, uy La agarro, la agarro, la agarro Menos mal que activó la Venganciña Venganciña Que le permite Ay, 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 ay En problemas En problemas magistrales Don Cali Que quiere clavar el ulti Don Cali Que quiere clavar Y no creo que le aguante No creo que le aguante Lo espera Tiene el combo Tiene el wombo Espera la daga Va la daga Va la daga Va el daño Lo que pega Lo que baila Donde los baila Doble kill El Brody se carmea Se termina cargando soy El Brody se termina cargando soy Viene Estoy viendo Porque me acaba de saltar Una alerta en el teléfono Ah, no, no Es la alerta De que se me está muriendo la batería Pero no en este teléfono Que estoy grabando Hay mucha gente Que piensa que yo grabo En un micrófono profesional Con una PC De la NASA Y toda la cosa así Porque me preguntaron Prey Que micrófono usas Para grabar Y todo eso Y yo Les digo la verdad Muchachos No hay mejor micrófono Para grabar audio Que los micrófonos De los móviles De EGA O sea Sin hablar de algo Ultra Pro Porque claro Tenés micrófono super pro Pero te estás hablando De micrófono Que te valen Capaz que 200 dólares Hoy Ay Lesslie 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 Menos mal Menos mal Que error el combo Menos mal Que error el combo Lo espera Kalil Kalil que justo saltó Con el ulti Y esa Lesslie Tiene una cuarta vida Y se va a deleteado Se va a deleteado Kalil se carga a Brody Pero Ocean Se lo carga a Kalil Eh Como les decía Si quieren un micrófono Profesional Para empezar a hacer Stream O video O lo que sea Están hablando O sea Si quieren un sonido Realmente pro pro Están hablando De más de 200 dólares Pro pro Estoy hablando de los Pro Uy Cuida la vida Guarda la vida Guarda la vida Pro enemigo Pro enemigo Y el legendario Tiene tortuga disponible Igual creo que va a esperar Al minuto 8 O se la hace ahora Parece que no Va a esperar al minuto 8 Parecería Y va a ir por el blue Que está Don Kalil Con el sonido Don Kalil Con el sonido En problemas En problemas No tiene el ulti En problemas No tiene el ulti Y va a volver Y volvió Y volvió Y deleteó No Dejate de joder Pero dejate de joder Parecía que moría Y era todo un baiteo Parecía que moría Y era todo un baiteo No 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la tortuga? ¿Por qué la tortuga? ¿Por qué la tortuga? Si faltaban 5 segundos Para el lord La gente sobrevalora Demasiado esta tortuga Miren cuánto oro Da esta tortuga Por 120 de oro Vas a hacer una tortuga Minuto 8 Antes que un lord No lo digo a este buzón Se lo digo a todo el mundo ¿Qué? ¿Qué importan 120 de oro? 120 de oro chicos Estamos hablando De que da menos oro Que el segundo esbirro Más chico del juego A esta altura Al minuto 8 Es más Ahí lo vieron El red Te da más oro Sí Muchos dirán No Pero da oro En equipo Chicos Estamos hablando De menos de 700 de oro En general Para todo el equipo No es un número significativo Comparado con lo que te puede dar un lord Que es una torre Y la torre no solamente te da oro Sino que te da Posesión de mapa Para mí Lo vuelvo a repetir La tortuga Tiene que ser Ultra bufiada En la recompensa Que da en oro O Tienen que quitar Uy 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 Bueno bueno Triple kill de Roger Triple kill de Roger Y se lo carga Pero no 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 Que acaba de hacer Que acaba de hacer Que acaba de hacer Que acaba de hacer No está loco Está completamente loco Está completamente Uy se la carga Leslie Lele le corta la racha Brother Lo que acaba de hacer El Gusion no tiene sentido Lo que acaba de hacer El Gusion no tiene sentido Y lo peor de todo Es que terminó muriendo De la manera más Como se diría De la manera más Menos Gusion posible No Porque venía a hacerse Una play contra Khalil Y Valera Ahora se hizo Contra Khalil Roger y Joy Y de nuevo 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 Y el combo Y los pere Y le agarra a Leslie Por el costado Le mete Le baila Por favor Lo que juega este Gusion Clava el combo Por el costado Y otra kill más Y va la triple Y va la triple Y quiere la Maniac La busca Joy La busca Joy La tiene Joy La tiene Joy La deletea Joy Y va la Maniac Va la Maniac Si Quería la Maniac Tiene la Maniac Es la Maniac 30-12 La partida Minuto 10 Y el Roger Ahí arriba Para hacer la falsa Sabas Un rico Roger Disponible Para la falsa Sabas Podría ser que si Pero bueno no Pero bueno no My friend Mi pregunta Es la siguiente Ustedes si tuvieran Que elegir Escuchenme lo que voy a decir Porque capaz que Más de uno se pone Medio loco Si tuvieran que elegir Entre Que les toque Un Pro Pro Gusion Cuando digo Pro Pro Lo digo dos veces Como para decir Muy muy Pro O un Pro Pro Roger Que elegirían Hoy en día Jungla Claramente A ustedes Le va a sorprender Mi respuesta Pero yo prefiero Mil veces El Pro Gusion Yo sé que Roger Está súper fuerte Y todo eso Pero un Pro Gusion Es 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 otra cosa O sea Un Pro Gusion Es una locura Chicos Un Pro Gusion Es una locura Ya sé que Roger Repito Está muy fuerte Y un Pro Pro Roger Al estilo Heavy Sticks O Movasein En su mejor época Es muy difícil De matar Pero Siento que Roger por ahí Depende un poco Del equipo Me explico En cambio Gusion es full asesino Full asesino Y va deleteado Y hablando de Roger Y hablando de Roger Se clava la doble No sé ni cómo mató a Joy Es que no No llego a ver Cuando hace la kill Por eso nunca fui Me in Gusion Porque Yo ya lo dije En muchos gameplays Yo soy Bueno para leer El minimapa Muy bueno para leer El minimapa Pero soy muy malo Para la reacción Con mis dedos Uy Valir Valir que sí Valir que no 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 Salí de ahí Bueno no no O no sale Creo que muere Creo que muere O no muere Uy la salvadiña Lo está esperando Es que Lo está esperando Lo está esperando Como diciendo A ver a ver Si me da el tiempo Para matarlo Como les estaba diciendo Yo me considero Muy bueno para leer El minimapa O sea para predecir Lo que va a ser el enemigo En macro game Y en jugaditas Otra kill Y otra kill explotado Soy como si fuera Babeliño Y va a la doble 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 Tiene 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 la doble Con daga Porque si se tiraba Tenía la segunda En un segundo Pero me considero Un 5 de 10 En lo que es reflejos A ver Aguanta Aguanta Creo que se excedió Creo que se excedió De curioso O no El rogerio fue el que se excedió De curioso Otro legendario Y la partida Gigi Boy es oficiándome si para el mejor Gusion del mundo no tiene nada que envidiarle a todos los Gusion que he traído al canal, y el que diga lo contrario no sabe nada, porque esta partida fue una locura que pedazo de Gusion así que bien gente, este fue el video del día de chute espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado si es así no olviden dejar su recorrido venoso, venoso, like, también suscribirse al canal y activar la campana para que Youtube te avise cada vez que subo video nuevo y si no es así que Youtube te avisa, pues te invito a que me sigas en las redes sociales especialmente que te unas al servidor de Discord donde ahí te arrobo especialmente a vos y a cada una de las personas que se unen avisando exactamente al momento que subo video nuevo, ahora sin más, me despido por hoy nos vemos en la próxima, y como les digo siempre manténganse en la fucking bitch lo que prey juega 3, una partida 3, rach, chau 3, rach, chau